Vamos ahora sí con Carlos el Prisionero Mayor y esto es El Biberón Mira que muchacho está pegón, sí, le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí, pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo oye no seas ingrato Le dijo oye no seas tan pegón, es que a la niña dale el biberón Para que no llore dale al biberón, dale al biberón, dale al biberón Para que no llore dale al biberón, que la niña llora Dale, 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 dale al biberón, dale al biberón, dale al biberón Dale, 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 dale al biberón, que la niña llora Y esa va para todos los mecánicos Si sea tú, compadre Goza, compadre Gózalo, gózalo Para que no llore dale al biberón, dale al biberón, dale al biberón, para que no llore dale al biberón, que la niña llora Dale, 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 dale al biberón, dale al biberón, dale al biberón Dale, 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 dale al biberón, que la niña llora Para que no llore, dale al biberón, dale al biberón, dale al biberón Para que no llore, dale al biberón, que la niña llora Dale, 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 dale al biberón, dale al biberón, dale al biberón Dale, 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 dale al biberón, que la niña llora Sabroso, sabroso, sabroso chamaco ¡Rico, rico, rico! Vamos, 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 este fue el tema del biberón